Y con esto nos vamos con un saludo hasta el mero Cerro del Morado por allá Un saludo también al amigazo Alejandro Reyes Nada más y nada menos que el compositor de este Corridazo al estilo norteño y vamonos Y con esto nos vamos con un saludo Para hablarte un buen amigo, valiente a Cartagena El Ordo Antonio por nombre, nacido en la arena Este muy chico anheló en la vida progresar A los 15 años salió de su rancho a trabajar Hasta Chicago llegó, su vida pudo cambiar Y el 2004 corría cuando empezaba a pensar Esto ya no es para mí, necesito algo más Todos sus hermanos queridos empezaron a cambiar ¡Gracias! En los salones de baile, nadie lo miraban gozar Gastando vacas de verde, pócanlas para pistear Tocando voces del rancho, dos botellas de pescar El compadlas, dos botellas de pescar El compadlas lo decían, pócala de mi carna Corrido, dos botellas de pescar Corrido de balacera, tengo el porqué que investigar Corrido de balacera, tengo el porqué que investigar Lo que les cuento vigente, lo miré cada el volcán Paseando en su loca verde, miraba ya un subcarnal Y el compro franco decía, la vida por mi carnal Todo es muy cierto señores, no tengo por qué inventar La vida por mi carnal La vida por mi carnal